A Daniela Castro nadie le cree que es inocente a menos de 24 horas de aparecer públicamente, Daniela Castro no ha logrado convencer a la mayoría de la opinión pública de que su detención en San Antonio, Texas, por presuntamente haber robado unos artículos de una tienda, fue totalmente infundada, donde se le acusó falsamente de haber cometido esos actos reprobables. En su conferencia de prensa y acompañada de sus abogados, Daniela Castro relató que una corte de los Estados Unidos había declarado que no existía evidencia suficiente para declarar la culpable de todos los cargos que empleados de la tienda Sachs le habían imputado a la actriz, y donde se mencionó que se llevaba sin pagar varias prendas de vestir, unas toallas y otras cosas más. Relatando que fue esposada injustamente, además de cateada y encarcelada, la actriz Daniela Castro refirió que se había cometido una injusticia en su contra, pero agradeció a su familia y a sus amigos que nunca dudaron de ella, y a su equipo de abogados que lograron desestimar las acusaciones por falta de evidencia. Si bien todo hubiera parecido indicar que tras las explicaciones dadas por Daniela Castro, ella había logrado limpiar su buen nombre y reputación, en el ciberespacio aún siguen habiendo dudas de la inocencia de la actriz, debido a que varias voces aluden a que nunca se mostró un documento donde se manifestara que un juez la exonero de todos los cargos, no por falta de evidencia, sino por la sospecha de que la defensa de la actriz logró llegar a un acuerdo económico con la cadena SACS para evitar así una sanción ejemplar en su contra. Y es que más allá de los lamentos de Daniela Castro y el show de gran actriz que montó la tarde de ayer, los cibernautas insisten en que ella en realidad sí fue culpable de los cargos que se le acusaban, y que logró librarse de este asunto gracias a las influencias y la abultada cartera de su marido, quien habría soltado el dinero suficiente para que todo quedara resuelto. Aunque es bastante improbable que el juez en turno haya declarado inocente a Daniela Castro sin fundamento alguno, lo cierto es que en las redes sociales el linchamiento en contra de la actriz continúa igual, o quizás hasta peor, que cuando la noticia inicialmente se difundió, presión que tiene mortificada a la actriz, pues a pesar de sus dichos y justificaciones, su reputación sigue totalmente manchada hasta ahora. Y es que lo que más perjudicó a Daniela Castro en su afán por limpiar su imagen, fue un video que comenzó a circular en las redes sociales, donde presuntamente se podía apreciar a la actriz de espaldas guardándose unos objetos dentro de una chamarra, y que a pesar de que nunca se le pudo ver el rostro, todos dieron por cierto que se trataba de ella, y que fue captada infragante y llevándose las cosas de local indebidamente. A consecuencia a ese clip que la terminó por perjudicar, muchos ahora no creen que Daniela Castro sea inocente, y por cada mensaje, nota o video que hace referencia a su caso en la red, se muestran comentarios de los usuarios aludiendo que todo se trató de un chanchullo, y que ella nunca se va a quitar el membrete de ladrona que ha acarreado desde hace dos meses a la fecha. Previendo que su versión probablemente no convencería a la opinión pública, la Defensoría Legal de Daniela Castro anunció que ya demandó a la cadena Saks por el equivalente a un millón de dólares, mismos que servirían de indemnización para cubrir sus gastos y resarcir los daños y perjuicios ante su persona, y lo que en definitiva en caso de ganar, serviría de prueba irrefutable, de que en efecto la actriz fue acusada falsamente, y con ello podría recuperar la credibilidad que ahora está en duda en el ciberespacio. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.